El primer lanzador, un palo grande por el jardín izquierdo, atrás el enfilter grande, con ronde Andy Marte por el jardín izquierdo, su segundo del partido. Manejando por la autopista Duarte, llegamos al estadio Cibao en Santiago de los Caballeros, donde el antesalista Andy Marte disparó dos honrones, repito, dos cuadrangulares, ambos en solitario, uno en el cierre de la tercera entrada y otro en la parte baja del sexto capítulo. En la victoria de las Águilas, 12 carreras por uno frente a los gigantes. Marte, quien batió de 3-2 en el encuentro, ahora tiene cinco honrones en la presente estación, con astronómico promedio de 395. Soylo Almonte también se fue para la calle, esta vez con un corredor a bordo en la parte baja del octavo. Almonte se estrenó con su primer honrón de la temporada. El lanzador abridor por las Águilas, Sugar Ray Marimon, salió sin decisión luego de trabajar en cuatro entradas con seis hits, una carrera, dos boletos y seis ponches. La Ibatista se quedó con la victoria en rol de relevo luego de trabajar en dos episodios con tres bateadores abanicados. Los gigantes del Cibao anotaron su única carrera en la parte alta del cuarto con un cuadrangular de Wilson Betemet, el cual fue su segundo de la campaña. El cubano Adrián Nieto se fue de 3-2 y ahora presenta promedio de bateo de 333. Por las Águilas, Danny Richard entró a juego como bateador emergente y conectó cuadrangulares por todo el right field con un corredor a bordo en la parte baja del séptimo. La ofensiva local disparó cuatro cuadrangulares en el partido y ahora suma seis honrones en los últimos dos compromisos. Con el triunfo, las Águilas mejoraron su récord a ocho victorias y seis derrotas y ocupan la tercera posición del campeonato, mientras que los gigantes presentan récord de 9 y 6 y ahora comparten el primer puesto con los toros. El partido programado en San Pedro de Macorís entre Tigres de Licea y Estrellas Orientales fue suspendido por lluvias.